A la autoridad le ha dado el Señor Jesús a los hombres para que en su nombre se hagan todas estas cosas. No estamos participando de una, simplemente uno mojarse, sino de ser sepultados en las aguas en el nombre de Jesucristo para salir de allí a una nueva vida. Entonces esto es muy serio, muy importante. Se incorpora al cuerpo de Cristo, se hace parte de la iglesia, la cual Jesucristo es en la cabeza. Entonces esto es muy grande. Vamos a orar y vamos a orar muy reverentes, hermanos, porque el Cristo que hoy está con nosotros lo merece, los que se van a bautizar lo merecen y sobre todo el Señor. Por quien hacemos todo con reverencia, respeto. Amén, porque esto a Él le costó. Darnos vida a nosotros, dice la Biblia. Darnos vida le costó la vida a Él. Entonces vamos a orar en el nombre que es sobre todo nombre para presentar este servicio en la presencia del Señor Jesús. Señor Jesús, estamos aquí reunidos en tu presencia en esta mañana. Porque hemos recibido de ti tu nombre, el bautismo en tu nombre para el perdón de los pecados. Gracias, Señor de la gloria, porque te ha placido, aleluya, darle esta comisión y autoridad a los hombres para que seamos llamados hijos de Dios. Dios, oh Jesús de Nazaret, hechos en tu nombre, Hijo de Dios, gracias, Señor, en esta mañana glorificamos tu nombre y le exaltamos. Oh, Santo Dios, que nos bendice en esta mañana a los que se van a bautizar y a los que ya hemos sido bautizados, vamos a orar por ellos para que los ayudes, los sostengas en tu nombre, Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Cristo. Aleluya. Dice la palabra del Señor así en Marbre, aleluya. Marcos capítulo 16. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los hermanos aquí han decidido ser salvos, porque han escogido el ser bautizados en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Soy bautizado como manda el Salvador. Soy bautizado como manda el Salvador. Y los de los ojos se tolla en mi corazón. Se ha bendecido como manda el Salvador. Quiero llegar por el límite a su mansión. Y seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Y hay un lado de su luz. Y hay un lado de su luz. Lo seguiré a su libro. Y hay un lado de su глanwill. Y hay un lado de su luz. 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 Yo también he olvidado como manda el positive. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y al juzgado de su luz, proseguirme sus caminos quiero yo. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y al juzgado de su luz, proseguirme sus caminos quiero yo. No miro más que el camino de la fe, ya muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor, quiero llegar pura y limpia a su mansión. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y al juzgado de su luz, proseguirme sus caminos quiero yo. Y seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y al juzgado de su luz, proseguirme sus caminos quiero yo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Bueno, como el hermano Alfredo lo estaba diciendo, este es un momento solemne. ¡Amén! 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 Estos hermanos que han tomado la decisión y ser bautizados, porque ya algo ha estado ocurriendo por ti. ¡Amén! ¡Amén! Ya se ha venido gestando algo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Como cuando la semilla entra en el seno de la mujer, ¡Aleluya! Y se empieza a gestionar durante nueve meses, muchas veces cuando pasa eso, la mujer no sabe que está embarazada. ¡Amén! ¡Amén! No lo sabe. ¿Es cierto? ¡Sí es! ¡Amén! ¡Amén! Pero lo empiezas a ver cuando hay síntomas. ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Hay síntomas que se ven. Hay se ven hinchas, hay maluqueras, en fin, diferentes maluqueras, ¿no? Pero esto identifica que algo está pasando. ¡Amén! ¡Amén! Y en el caso de aquellos que han sido expuestos a la semilla de la palabra de Dios, también pasa lo mismo. ¡Amén! Uno empieza a cambiar. ¡Amén! Porque se empezó a gestionar algo en la vida de una persona. ¡Amén! Y la palabra de Dios, la palabra de Dios al respecto, dice en el libro de Isaías, capítulo... Gloria al Señor Jesús. ¡Amén! Dice, capítulo cincuenta y cinco, dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. ¡Amén! Llamarle en tanto esté, está cercano. Deje limpio su camino. ¡Amén! ¡Amén! Y el hombre inícuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¡Amén! Y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¡Oh, aleluya! ¡Perdonado! ¡Amén! 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 Porque dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¡Amén! Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Amén! Y no vuelven allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, ¡Amén! Sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¡Amén! Y el Señor ha enviado su palabra en la vida de estos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Él ha enviado su palabra, y, y ahora esa palabra está produciendo algo. ¡Aleluya! No vuelve vacía a Dios. ¡Amén! Amén, amén. Produce algo. ¡Amén, aleluya! Porque cuando Dios nos habla, por su palabra, cuando la leímos, cuando estamos expuestos a ella, Dios está invirtiendo de sí mismo en nosotros. ¡Amén! ¡Aleluya! Y cuando Él invierte, hay un qué? un cambio, hay un resultado, y espera ganancias. ¡Amén! ¡Amén! Y esto es ganancia. ¡Gloria a Jesús! Claro, de aquí, van a haber muchas ganancias más. ¡Amén! ¡Amén! Así es. Para el reino de los cielos. ¡Amén! 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 Entonces, la razón por la cual hay que estar aquí, porque ya han determinado que ese es el día en que se dice chao o a nivel o no hasta luego. ¡Va y va y por completo! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! Quedaran enterrados allá. ¡Ale! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y los pescaditos no quieren comer cosa de ellos. Por ahí se quedan. ¡Amén! 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 Ahí se quedan. Y sale de ahí una nueva vida. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para servirle a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Para honrarle a Dios. Y ellos no están solos. Dios está con ellos. ¡Amén! Y la iglesia también. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que hermanos, vamos a proceder al bautismo mientras el hermano mientras cantamos en las alabanzas vamos a proceder a la a la a la a la a la a la iglesia. ¡Amén! 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 En lugares celestiales su protección me dio antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad escondido en Cristo estoy y nadie me apartará y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar viviendo en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios ¡Aleluya! si no en Cristo estoy nadie me apartará ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar viviendo en esta vida con seguridad porque me escogió mi Dios la creación la creación ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bueno, aquí tenemos una pareja muy hermosa que hace un tiempo ha estado viniendo a la iglesia y Dios ha tratado con ella ¡Gloria a Dios! Lleva la mano a Leidy y mi hermano Manuel que me está diciendo que después de esto ya no se llamará Manuel, sino Emanuel ¡Gloria a Dios! Pero que bendición tenerlos aquí ¡Aleluya! A hablar del testimonio Algo? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor que el Señor me trajo el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! que el Señor sea conmigo y que estoy aquí para que lo mereces amén gloria a Dios amén, gloria a Dios un tremendo apoyo y tu cariño y amor no me puedo dejar de amén amén gracias a Dios por los pastores y los hermanos, son maravillosos y gracias a Dios porque pudimos encontrar esta iglesia que llegamos aquí a Israel y hace un año gracias a Dios y hemos encontrado el amor, el cariño la sinceridad lo que realmente de verdad caracteriza a los cristianos amén, gloria a Dios gracias a Dios y nos han transmitido en el nombre de Dios gloria a Dios, aleluya ¡Adelante a Cristo! bueno hermano, vamos a vamos a orar por ellos díganle mano a los hermanos que vi esta oración y todos oremos por esta pareja que amén Señor Jesús Señor Jesús amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al nombre de Jesús! Bueno hermana John Lady ha sido su decisión ser bautizada en el nombre de Jesús Aleluya usted ya ha abandonado todo lo que es el pecado y el mundo para vivir una vida con Cristo Amén Bueno hermana bajo esta confesión que usted acaba de hacer y delante de todos estos creyentes que están aquí reunidos y también aquí en su lugar como en lugares celestiales yo como ministro de la palabra del Señor la bautizo hoy en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para que sea renovada Amén Amén Bueno Manuel Manuel ha sido su decisión personal ser bautizado en el nombre de Jesús usted ha abandonado el mundo y el pecado para dedicar su vida para el Señor Aleluya con esta confesión que usted acaba de hacer aquí delante de todos los presentes aquí y también en los lugares celestiales yo como ministro de la palabra del Señor lo bautizo hoy en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para que reciba el don de Jesús ¡Gracias! 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 En este momento tenemos aquí a Inés. Bueno, ella también ha tomado la decisión hoy en día de ser desayos. La palabra que quiere acompañar con la luz. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana que Dios la bendiga. En esta hora. Eterno Dios, Padre Celestial, le damos las gracias en esta hora, Señor, por la vida de Inés. Oh, gracias, Señor, por lo que has hecho. Tú eres bueno, Dios, Señor. Le damos en esta hora de una forma muy comidita y especial. Oh, Dios mío, que no quieres con Dios Espíritu Santo. Oh, Dios mío, guárdala, guárdala, proclaminar, guárdala y proclaminar, Señor Jesucristo, aleluya. Oh, y que te sirva de nuevo, que te sirva con libertad, Señor, desde ahora en adelante, en esta nueva vida que tú le das. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Inés, es tu decisión personal haber decidido venir acá y para bautizarte en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Usted ya ha abandonado la práctica del pecado, se ha arrepentido de esos pecados. Y ahora quiere vivir para Cristo y Cristo solamente. Aleluya. Bueno, Inés, en esta confesión que usted acaba de hacer aquí en este lugar, delante de todos estos testigos y también en los lugares celestiales, yo como ministro de la palabra del Señor, la bautizo hoy, en el nombre de Jesús, para el perdón de pecados y para que reciba el don de los pecados. Amén. ¡Aleluya! 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 Bueno, ahora que tenemos a Caterine, también ella, eh, eh, se pide en el Evangelio, pero nunca haya tomado la decisión de ser cotizada en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y bueno, y ahora ella quiere hacerlo para agradarle a Dios, para la salvación y también quiere arreglar su vida con Dios. ¡Aleluya! 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 Quiere vivir una vida para Él y dejar de lado todo lo que es pecado y dedicar su vida completamente al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El bautismo es una decisión personal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Personal. Y bueno, eh, yo no sé si alguien tiene unas palabras que quieras compartir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que la gloria y la oferta para Él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que la gloria y la honra es para Él! ¡Ende se no me había con Él! Porque sin Él nada soy de Dios! ¡Amén! 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 Bueno, vamos a hablar por ella! ¡Amén! que no la guarde por el camino que me emprende de la mano del Señor oremos todo tu lado Padre Celestial Dios de la Gloria, tenemos las gracias por la vida de la Caterina oh Dios mío oh Dios mío tú la has guardado hasta aquí Señor ha llegado el día que es que no más hasta aquí llegó voy a salvar la Madre en el nombre de Dios en el nombre de Dios guarda la piel a la vida guarda la piel a ti Señor en el nombre de Jesús llénala con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús en este camino en este camino que nos ayuda al cielo Señor llores aleluya Caterina ha sido tu decisión ser bautizada en el nombre de Jesús tú ya ya has arrepentido de tus pecados has decidido abandonar la práctica del pecado para agradarle a Dios aleluya aleluya gloria a Cristo oh Santo bajo esta confesión que usted acaba de hacer delante de todos estos testigos de aquí presentes y yo como ministro de la palabra del Señor hoy a ti Caterina te bautizo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y para que recibas el don del Espíritu Santo bendito Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Usted ha decidido abandonar la práctica del pecado y vivir para Dios? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!